Hola, buenas a todos, yo soy Comantis, gente. En esta última actualización sabéis que han metido varias armas que no estaban en los mapas de Chronicles, pero que en su origen en los antiguos mapas sí estaban. Las armas que os estoy mencionando son la M19-11, la AK-74U, la STG-44, la MP-40 y la M16. Ahora han vuelto de nuevo y no es por casualidad. Como yo siempre os he dicho, los nombres que tienen esas armas al mejorarlas te dan pistas sobre la historia. Pues bien, estas armas en conjunto nos están haciendo ver algo importante para la historia de Call of Duty Zombies, pero hoy vamos a hacer especial hincapié en una de ellas, y es la M16, la cual podemos obtener a través de la caja misteriosa. Pues este arma ha cambiado de nombre al mejorarla. Antes se llamaba Aplastacráneos. En un principio, pues como matamos zombies, pensamos que lo más lógico era que estuviera relacionado con eso, ¿no? Pero yo pensaba que tenía que ser algo más allá que esa simple tontería. Y fijaos ahora lo que ha ocurrido en Black Ops 3. Ha variado el nombre. Ya no es Aplastacráneos, ahora es Perforacráneos. Lo primero que podemos pensar es qué tontería, ¿para qué han cambiado Aplastar por Perforar? Ahora os vais a dar cuenta del porqué. Además de este cambio, ha habido otra modificación en el arma. Y es que cuando la veíamos antes, aquí en este Black Ops 3, y aclaro que no lo he dicho antes, es en modo multijugador lo que os hablo ahora, porque en modo zombies acaba de entrar en esta actualización. Pues en multijugador, como os digo, en la culata tenía la carta del as de corazones. Pues hasta eso ha cambiado. Ahora está la carta del Joker, que es el comodín en la baraja de cartas. ¿Por qué ha cambiado del as de corazones a esa otra carta? Pues todo eso está relacionado con el nombre que tiene el mejorarla también. Que como os decía al principio, antes era Aplastacráneos y ahora es Perforacráneos. Podemos también pensar por lógica que hace referencia a la cantidad de zombies que estamos matando continuamente. Pero y si vamos más allá y nos ponemos a pensar en el momento en que Richtofen le disparó a su otro Johan de Giant y le perforó el cráneo, ese no es un momento cualquiera. Es algo crucial para la historia y podría estar haciendo referencia a ese momento, porque no se lo ha aplastado, se lo ha perforado con la bala. Pero es que relacionándolo con las cartas que hay en la culata de este arma y ese cambio que ha habido en ellas, ese as de corazones está simbolizando una jugada maestra, un plan secreto. Pero al ser de corazones parece ser como si fuera por un fin positivo. Y de repente, como os he dicho, cambia esa carta y aparece el comodín, el Joker. El uso de esta carta varía dependiendo del juego. En algunos es extremadamente positiva para la jugada, pero en otros es extremadamente negativa. Siempre tiene valores extremos. ¿Os estáis dando cuenta del significado de lo que os estoy diciendo? Richtofen el de Origins, el que sabe lo que hay que hacer, el que le hizo esa promesa hace tanto tiempo a Maxis, tiene un as en la manga. Tiene un plan maestro, un plan secreto. Y parte de ese plan se tiene que realizar matando a su otro Johan, a Richtofen el malo. El que curiosamente parece Joker cuando se ríe antes de morir y una vez muerto. Cuya imagen recalcan muy bien en el screamer de Shadows of Evil. Porque ese Richtofen muerto podría ser perfectamente esa carta del comodín, ese Joker. Porque forma parte de ese as en la manga que tiene Richtofen, de ese plan maestro, ese plan secreto. Y en el que parte de él consistía el perforar el cráneo a su otro yo. Pero aquí nos hacemos esa pregunta. En este caso, ¿para qué servirá finalmente ese Joker, ese comodín? ¿Para algo extremadamente positivo o todo lo contrario? Y ya por otra parte, y también relacionado con la historia, están esos números que hay escondidos, como ya sabéis, dentro de la M16 en multijugador. Los números que veíamos en la pantalla, en Black Ops 1, donde estaba Mason. Los mismos que él veía en su mente. Si este arma se llama aplastacráneos o perforacráneos cuando la mejoramos, y esos números estaban dentro de ella en multijugador. También está haciendo referencia a esa manipulación mental, a ese control mental y la destrucción de la persona, obviamente. Y por supuesto, a la relación de los personajes de la campaña, Woods, Mason, Reznov, y quién sabe cuántos más con la historia de Call of Duty Zombies. Cuántos secretos de la historia aguarda cada arma en su nombre cuando la mejoramos. Es increíble. Seguiremos investigando. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!